¿Qué te pareció la camiseta Gonzalo? Bien, la verdad muy linda, sí, la camiseta muy linda. ¿Algún mensaje para el hincho universitario? Nada, que bueno, voy a dejar lo mejor de mí, voy a tratar de hacer un buen papel y bueno, espero que llegar, bueno, ahora al hotel, estar tranquilo y bueno, que salga todo de la mejor manera. ¿Qué te dice esta cobertura, Gonzalo, de este equipo al que llegas? No, la verdad que tengo muchas expectativas, estoy muy contento y bueno, muy agradecido por el que el club se haya fijado en mí y bueno, espero llegar al hotel y bueno, que salga todo de la mejor manera. ¿Llega bien y llega tanto para jugar? Sí, sí.